Una que no sepamos todos, presenta Edu Nachman. Hay temas de León Gieco cantados no solamente en español, también los hay en inglés, en alemán, en aymara, también en japonés. Lo más difícil es encontrar a León Gieco cantando en otra lengua. Vamos a escucharlo junto a Sheito Novo, la agrupación más importante del folk celta en Argentina. Hace música tradicional del mundo celta con una formación folk, en la cual los instrumentos tradicionales, como ser de gaitas, tim, bordam, laudes y acordeones, se mezclan con sintetizadores, guitarras, flautas, traveseras, violín, batería y bajo, entre otros. Así se entremezclan la música tradicional de Galicia, el jazz, el rock, la música clásica, el tango y el folclore argentino. Vamos a escuchar a Sheito Novo y León Gieco cantando en galego. ¿Quién pudiera enamorarla? ¿Quién podera enamorarla? No, niño, no vodovento hay una bomba dourada. No, niño, no vodovento hay una bomba dourada. ¡Ąengay, pierde! ¡Quién podera enamorarla! ¡Quién podera enamorarla, Mi agruzず, la ganchama z'elagraza, ¡Quién podera enamorarla! ¿Quién puede enamorarla, mi amigo? Canta Oluario Mencer en frauta de verde olivo Canta Oluario Mencer en frauta de verde olivo ¿Quién puede enamorarla, mi amigo? ¿Quién puede enamorarla, mi amigo? Canta Oluario Mencer en frauta de verde olivo Da en aires de flor recente, cosas de recén casada Da en aires de flor recente, cosas de recén casada En ruidera enamorala, en ruidera enamorala ¡Meu amigo! Que el poidera enamorala, que el poidera enamorala ¡Meu amigo! La mente en sombra de sombra y andar primero por río La mente en sombra de sombra y andar primero por río ¡Meu amigo! 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 ¡Meu amigo!